Muy bien chicos, nos encontramos hoy en Kueilin Cuando llegamos a Kueilin, porque llegamos el día de hoy a las 5 de la mañana Ahorita son como las 4 de la tarde No tenemos ninguna idea de cómo íbamos a hacer el tour del Bamboo Raff No tenemos idea de cómo hacerlo Preguntamos a nuestro hotel, un hotel muy bonito por cierto Se llama el Parkside Inn, creo Preguntamos al chico y obviamente nos arreglo con un tour Inicialmente costó 200 yuanes Y ya eso era para un tour normal No eran hechos de bambú, eran hechos de plástico Pero por 100 yuanes más Te llevaban a un tour a ver los lugares más famosos de Yangshuo Y ahorita después de que hicimos ese tour Nos trajeron a otro pueblo para subirnos a una balsa de bambú real Con un navegante real chino Si, entonces pues disfruten la vista Si, entonces pues disfruten la vista Te llevan, te llevan un tour, te llevan un paseo por el río Li Te llevan a una montaña que se llama Ma Dong Shan Que es la montaña de los 9 caballos Y está bastante bonito el tour Te dicen ahí que si por 100 yuanes más Te incluyen el show de los cormoranes Te incluyen el show de los cormoranes que más adelante lo vamos a ver Te incluyen llevarte a jugar con un búfalo de agua o los shuainio Te incluyen este paseo en balsa de tranquilidad, de paz, de armonía en este maravilloso valle En una balsa de bambú real Y todo esto por 100 yuanes más Que la verdad no nos pareció, ya estando aquí No nos pareció nada caro Y como se pueden dar cuenta Vale bastante la pena ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Pero esta vez Sobre el original Porque pueden ver que es realmente bambú Este es bambú El otro era BBC Y un motor Y un motor Y aquí Este es un nombre de fuerza traemos a un señor aquí atrás que está remando al estilo de antiguo pues si antiguo si estuviéramos en europa será el estilo de venecia y el estilo de méxico como en xochimilco vamos en una como esta que se ve aquí a la izquierda pero como no nos podemos levantar porque esto es muy inestable pues vamos a presentar son los a sabes que pescan el pescado no se alcanza a agradecer tiene un cordón en el cuello y le toma el pez le toma la cola y ahí va saliendo va saliendo va saliendo va saliendo hasta que se lo y lo avienta al mar otra vez ahí está también quiere un pescado ahí está alguien quiere un perro después de un cormoran nos encontramos con una sesión de fotos creo de unos novios porque dicen que este es un lugar muy romántico ahí va la novia y 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 bueno esta pasadita no se como pueden ver de este lado esta la corriente de arriba a abajo obviamente como llevamos de regreso entonces implementaron esta rampa entonces aquí vamos una banda y ahí vamos y y ahí está y 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